Bueno, vamos a arrancar con nuestro sancocho. Como les mencionaba anteriormente, yo sé que hay sancochos en Chorrera, sancochos en Chiriquí, sancochos en Azuero, y pues para mí el sancocho es hasta aquí, hasta aquí. Ese es un sancocho. Claro, con gallina dura mucho mejor y en fogón de leña en ANSE aún mejor. Pero, como nosotros nos damos para complacer, nos pidieron que hiciéramos algo con algo de color. Pero antes de eso, lo primero es lo primero, como dice Chawi, y me voy a poner un delantal, carnestoléndico, si logro abrir la gaveta. Y ahora sí, naranja. Vamos a empezar con algo de color porque es martes de carnaval y es día de fiesta. ¿Ven? Vamos a colocarnos, ahora sí, permiso. Como ya forma parte de mí, no lo siento. Ahí está, ahora sí. Vamos a empezar con nuestro sancocho en piedra y en leña. Ustedes imagínense que estamos en un fogón de piedra con leña en ANSE. Ustedes imagínense eso y que hay música vernacular detrás. Vamos a poner, usualmente usamos gallina dura o gallina de patio, pero en la ciudad a veces es difícil conseguirla, vaya y busque un pollo lo más grande posible. En los supermercados les pueden asesorar con eso para empezar el proceso a sudarlo. Pero lo primero, como siempre, sazonar. No dejen de sazonar sin miedo, no va a pasar absolutamente nada, el pollo no va a revivir, no va a saltar ni nada por el estilo. Y ahora vamos a ponerle algo de pimientita, ¿ves? Y vamos a llevar a sudar nuestro pollo. Lo vamos a llevar a la olla, así, fría, la enciende, la enciende y lo vamos a dejar sudar. Si quiere, le puede tirar una agujita de culantro ahí para aromatizar eso y lo vamos a dejar ahí sudandini, le damos vuelta, que quede blanquito y mientras eso pasa, vamos a pelar nuestro ñame. Vamos a pelar nuestro ñame. Con un cuchillo, le dividimos, quitamos los extremos y empezamos a pelar el ñame. Tratando de quitar la menor cantidad de ñame posible. Para que no desperdiciemos. Acuérdense que en economía de escalas hay que ahorrar. Entonces, si usted le mete el cuchillo muy, muy, muy hondo, va a quedar con media libra de ñame, entonces, menos. Entonces, trate de irse bien por el bordecito, por eso es importante que te estable el ñame en su tabla de picar. No va a estar haciéndolo en la mano, ¿ves? Algunos, bueno, si tienen mucho desperticio, pero es peligroso también. ¿Ves? Y vamos a ir quitándole entonces. Si encuentra pedacitos así, pues, está un poquito feo, simplemente con el cuchillo le hace una hendidura en diagonal y se lo quita, no pasa nada. ¿Ves? Y ahora lo vamos a lavar y a poner en agua, para que no se nos ponga feo. El ñame se lo vamos a tirar ya al final, ¿ves? Para que se ablande, deje todo ese almidón en la sopa y poder disfrutar de un verdadero sancocho espeso. Espesado con un ñame, ¿ves? No inventen, está echándole... Espesantes externos distintos al ñame. A veces, pues, se hace esa... Esa trampita, dice, para ahorrar costos. Pero no, usted pónale ñame. Hay ñames de todo tipo, diamante, baboso. Mezclelo, si uno es más caro con el otro. Y mezcle en proporción de su presupuesto, ¿ves? Importante. Mientras yo termino de pelar, vamos a ver cómo ya nuestro pollito sudando está. ¿Ven? Cómo el vapor del calor lo va dejando sudadito. Y simplemente es aquí, entonces, donde vamos a empezar nuestro proceso ya y agregarle los vegetales. Entonces, acá tengo la cebolla. ¿Cómo la vamos a picar? A mí, por lo general, me gusta picarla a lo largo y después simplemente a la mitad. Usted píquela como le parezca mejor que se va a ver en su sopa. Entonces, eso sí, ¿no? Qué cómodo. Lo voy picando así. ¿Ves? Y después le doy la vuelta. Listo, ya. Nada, nada complicado. Tiro mi cebolla. No, ahora le voy a picar un dientecito de ajo. Son dos presitas de pollo nada más. Y lo pico acá, así, sin ninguna filustría especial. Entonces, con mi cucharón, voy a subirle aquí un poquito el fuego para que en la grasita del mismo pollo, eso es grasita del pollo, no tiene agua, no tiene nada, eso es pura grasita del pollo y líquidos del mismo pollo. Por eso, es importante sudarlo, porque lo que está sacando usted es sabor de la misma ave, ¿no? Entonces, al subirle ahorita la intensidad del calor, él va reduciendo el agua y empieza a sofreír, va a cocinar nuestra cebolla y nuestro ajo. Antes de echarle el agua, voy a esperar que eso suceda para luego echarle el agua. Y bueno, vamos a picarle acá una hojita de ajo, de culantro. La enrollamos de esta forma, ¿no? Y simplemente lo picamos finito. Bien finito. Y ahí lo tiramos. Otro corte ahí, listo. Y tiramos nuestro culantrito por ahí, para que esto vaya cogiendo aroma a Panamá. De una vez suelta sus aromas, nuestro apio, digo, nuestra cebolla, nuestro ajo y nuestro culantro. Y ahí empieza a hacer ebullición, ¿ves? Está evaporándose el agua, va a quedar la grasita en la cual se va a sofreír nuestro refrito de vegetales. Ya tengo mi ñame solo esperando agua. Tiramos el ñame y cuando ese ñame ablande, ya, nuestro zancocho está listo. Esto es lo maravilloso del zancocho. Es bastante rápido. Claro, todo va en función a si usa gallina dura o suave, ¿no? Una vez más dura, demora un poquito más. Mientras vamos a ir avanzando de nuestro ceviche. ¿Ven? Acá tenemos pescadito, un filete de corvina. Usted use el pescado que considere. Y lo que vamos a hacer es cortarlo, ¿no? En cuadros. Y lo vamos a poner en un bol con sal, pimienta y limón. Para que se oscure, ¿no? ¿Ven? Una de la pan. No los corte tan chicos. Algo así, más o menos. Un bocado. A veces pecamos de picarlos demasiado pequeños el pescado. Y no es necesario, ¿eh? Cuadritos de este porte. Está más que bien. Buscar un platito. ¿Dónde ponerlo? Acá. Lo vamos a ir colocando aquí. Repetimos. Acá. Acá. Son delgaditos, así que los tiro a ese tamaño. Aquí. Uno, dos. Y ahora simplemente los cortamos aquí en tercios. Asemejando el tamaño del anterior. Aquí estamos. Rapidito. Ceviche es súper rápido. La tenemos acá. Los pedazos uniformes todos, ¿no? Distribuimos. Entonces, acá tenemos jugo de limón. Siempre bueno hacerle como una presioncita ahí para aflojar un poco el jugo. Y así sea mucho más fácil. Vamos a sacar el jugo de limón. Esto viene con su pepita, así que con un colador, antes de que pasarlo al pescado, es suficiente. Y ahora un envase. Aquí tenemos otro. Busca un colador. Y ahora un envase. Vamos a sacar el jugo de limón. Vamos aquí a apretar. Trata de buscar limones un poco más jugosos. Vamos a buscar una cucharita que nos ayude. Y ahí está uno. También puede comprar el jugo de limón ya exprimido en el mercado. Se va a ahorrar este trabajo. Cuando va a comprar el pescado, ahí le venden jugo de limones ya. Entonces, adelanta esta parte. Si quiere ahorrarse este tiempo. Ya nuestro pollo, ven cómo ya va. Ven cómo ha cambiado. Ya está pidiendo agua. Esta es la parte más tediosa del ceviche. Sacarle el jugo al limón. Sobre todo cuando los limones son pequeñitos. Ahí va. ¿No? Sí, es la parte más tediosa. Pero bueno, hay que hacerlo. Si no pasa por aquí, no hay ceviche. Si no pasa por aquí, no hay ceviche. Ven. Ven. Aquí estamos. El ceviche es un buen alimento, la verdad. Tiene los cítricos, la vitamina C, que nos ayuda a levantar un poquito el ánimo. Después de estos días de parranda, pues, y de asolearse y de trasnocharse, creo que es una buena opción. Sobre todo para los que ya están regresando, ¿no? Que ya vienen de vuelta. Pueden prepararse un delicioso cevichito. ¿Ven? Ponerle. Allá en las playas. ¿Ven? Sabes, compre un pescado y hágase su ceviche. Ahí mismito. No se preocupe. De... Déjenme lámme las manos para poder tomar la sal. Y aprovechar para ya echarle el agua a nuestro zancocho. ¿Ven? Ya nuestro zancocho ha sudado. Ya las cebollas han liberado en la grasita del pollo. Y ahora lo vamos a cubrir. Listo. Ahí tenemos. Una tapada. Dejar que eso rompa a hervor. Mientras nosotros sazonamos nuestro ceviche. El ceviche lo vamos a dejar en la nevera. Con sal y limón. Creo que unos 10 minutitos. Si lo quiere bien fresco. Lo puede dejar menos. Unos 10 minutitos. Échale sal. No se preocupe. No se va a salar. Créanme. Voy a poner algo de pimienta. Y mientras esto se está jurando en el limón. Nosotros vamos a sacar el jugo de maracuyá. Vamos a picar nuestro mango. La cebolla morada. El ajichombo. Para ir entonces. No tiene que ahogarlos en limón. Ojo. No es necesario para este proceso. Aquí. Después que se envuelva en ellos. Usted lo deja en la nevera. Mientras hace el proceso de picar los demás vegetales. Bueno. Miren esto. Ah. Huele a zancocho. Ya aquí. Entonces vamos a proceder a echar nuestro ñame. Voy a escurrirle el agua. En la que lo tenía. ¿Ven? Lo que no necesito es agua ahí. Y vamos a tirarle adentro. Ahí. Ahora es simplemente esperar que el ñame se ablande. Tápelo. Lo deja ahí. A que él vaya liberando todo su almidón. Vaya espesando eso. Ajuste sal y pimienta. Y no. Ah. Se me había olvidado. Que lo tenía antes. Orégano. Le pusimos ahí un cuarto cucharadita de orégano. Ahora después ajustamos para ver más. Vamos por acá para el ceviche. Ya. Miren como ha cambiado de color por el efecto del limón. ¿No? Aquí lo dejé afuera porque el estudio es bastante frío. Pero en casa sí les recomiendo tenerlo en la nevera. Aquí tenemos nuestro maracuyá. Simplemente sáquelo o pásalo por un procesador. Y después lo pasa por un tamiz como estoy haciendo yo para sacarle el juguito. Miren ese juguito amarillo bonito. Y ahí va asándole tan 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 tan. Y va sacándole a las pulpitas esas que envuelven la pepita. El sabor a maracuyá. Miren. Ahí está. Sí. Es solamente para darle un toque de sabor. Por acá tenemos mango. Vamos a pelar el mango. Entonces lo que hacemos es simplemente buscar una superficie fija. Y vamos a ir quitando de la cáscara el mango. Marcela, ¿vas a querer la pepa? ¿Sí? ¿Marce? ¿Ves? Sí, ¿verdad? ¿Sabías? La conozco. Buenas, Amael. ¿Cómo te va? Bien. Vine a saludarte esta mañana. Me acordé de ti. ¿Te gusta el mango? Uy, Amael. Usted es mi mejor compañero de trabajo. Hombre, que se acordó de mí. Pero yo sí le voy a echar limón a eso, Amael. Sí, está bien. Yo no sé. Es como usted coma el mango. ¿Ves? Qué rico esto. Qué buena vida. No, el mango es una de las frutas más ricas que hay en el planeta. ¿Ves? En Panamá tenemos la suerte de que salen gratis por allí. Sí. Pero como dice Agnes, no queremos hacerlo. Los otros los recogen y nos los venden y nos estamos quejando después. A $3.50. Y lo compramos. Y lo compramos porque nos da pena recoger el mango de la calle. ¿Qué dirán vecino? Confieso que yo he parado donde hubo un árbol grande y digo, esa rama me gusta. Y camino a la rama y robo un mango. Lo he hecho. Repite eso. Esa rama me gusta. Y me llevo un mango. Esa rama me gusta. Y tagguenla, por favor. Yo lo he hecho, ¿eh? En Ciudad de Panamá lo he hecho bastante. A mí no me da pena, yo lo hago. No, 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 para nada. Yo también me gusta. Dices de la bello que ella jamás hace eso, que Calla Bajo jamás hace eso. Bueno, por eso que están así. ¿Qué? Acabados. Acabados. No tengo... Hago formal entrega de la pepa a Marcela. Ahí está Marcela. Gracias, Amaya. Te queremos. Disfruta tu pepa de mango. Nosotros mientras acá lo que vamos a hacer es cortarlas en cuadritos. ¿Ven? Pequeñitos así. ¿Ven? Vamos ahí haciendo unos bastocitos de mango. Y simplemente les vamos a ir cortando en cuadritos. Ahí. Mango, papá. Fruta eraniega. De las mejores del patio. Oye, pero date vuelta, chicos. ¿Ven? Y ahí. ¿Ven? Aquí tenemos ya. Con cuidadito. El mango es un poco resbaloso. No nos vaya a hacer una pasada con el cuchillo. Y nos vaya a cortar un dedito hoy martes de carnaval, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a botar. Voy a abrir acá. Ya Marcela me dejó la pepa por ahí. Y vamos a botar esto en la basura. Qué delicia. Esto va a quedar muy rico, la verdad que sí. ¿Ven? Tenemos mango. Voy a buscar un envase donde echar todo esto. ¿Ven? Mango. Delicioso mango. Este es bastante cantidad. Aquí tenemos nuestro mango. Tenemos ajíes criollos ya picaditos. ¿Ven? Ají chombo. Recuerde, lavarse bien la mano después de usarlo. Quítele una esquinita y píquelo bien chiquitito, como hice yo aquí. ¿Ven? Y lo pone ahí. Ya, si quiere más picante, póngale más, pero bajo su riesgo. Bueno, pues después no diga que no se lo dije. Tenemos cebolla morada. Me encanta la cebolla morada porque tiene un sabor característico muy rico. Entonces, vamos a hacer esto aquí. ¿Ven? Vamos a picar aquí chiquitito nuestra cebolla morada. Seguimos aquí. Esto por aquí y después lo usamos para otra cosa. Entonces, vamos ahí tirando. Nuestra cebolla. Me gusta la cebolla morada porque da un sabor muy, muy agradable. Ya tenemos acá nuestra cebolla, mango, ají chombo, ají criollo. Vamos a echarle nuestro jugo de maracuyá. Y seguimos integrando para que todo vaya cogiendo la esencia de todos los vegetales y la fruta. A mí me parece suficiente, ¿cómo se llama? Cebolla mora y mango, pero usted puede agregarle más en función a la cantidad de pescado que usted tenga. Igual, voy a echarle jugo de limón porque el agua ya no la voy a usar. Simplemente usa la carne y voy a agregar un poco más acá. Bien, vamos a darle como para sacarle mayor cantidad de jugo y no sea un poquito más fácil, ya que los limones estaban un poquito duros. Vamos a abrirlo por la mitad y vamos a ir tirándolo aquí con este colador para que vaya atrapando las pepitas. ¿Ven? Rico. El jugo sale un poco mejor ya que al apretarlo contra la mesa antes de cortarlo rompemos un poquito esas gotitas que tiene de limón adentro que a veces está un poquito dura y con esto ya nos ahorramos esa apretadera de limones que están un poquito más duros. ¿Ves? Sale un poco más fácil. Y aquí tenemos, pues hemos exprimido limón, obvia, pero bueno, todo esto vale el esfuerzo. Ya nuestro zancocho está en proceso, está ese ñame soltando el almidón y espesando esa maravillosa sopa. Un poquito por aquí, tenemos más jugo de limón y hará maracuyá, jugo de limón. Bien. Y entonces aquí tenemos nuestro pescado, voy a agarrar una cuchara con hueco y voy a verter nuestros trozos de pescado en nuestra mezcla de frutas y vegetales. Bien, con mucho cuidado entonces. ¿Ves? Ahí está. Y ahora simplemente lo llevamos al frío a esperar que ya el zancocho esté listo para luego montarlo. Ahí está. Herviendo nuestra agua. Sacamos la tapa y seguimos cocinando. ¿Ven? Delgaditas y las tiramos en aceite caliente. Siempre estar pendiente de revolverlas porque tienden a pegarse, porque tienen esa babita, ese almidón y tú lo que quieres es que se frían muy bien por todos lados. Así que sí tienes que estar aquí dándole su vueltecita ya para que ya una vez estén listas, nada más empiezas a sacarlas, ¿no? Y vamos a ir a ver cómo cortamos las demás. Ahí es un papel absorbente. Y listo. Es súper fácil, súper divertidas las chips de Otoe. Las pueden hacer de otro huérculo, puede ser papa. Pero creo que iba muy bien. Aquí están los chips. Simplemente agarre, su Otoe lo pela, lo pone en una posición estable y con el cuchillo va sacando las quitas de Otoe. Tan delgadas como su cuchillo y su habilidad le permitan, ¿no? Si tienen mandolina en casa, uf, maravilloso. Con la mandolina usted puede rebanar en cualquier espesor sin riesgo y todo le va a salir igualito. Es un aparato muy práctico. Ahí con el cuchillo uno también puede tratar de hacer chips más delgaditas, pero tomaría un poquito más de tiempo, más pasaditas. Y si usted está apurado, no tiene paciencia, las chips delgadas van a ser un problema. Agárala un poquito más gruesa, no pasa nada. Igual van a hacer la función para acompañar su ceviche. ¿Ven? Aquí está. Perfecto. Aquí tenemos estas más delgadas que la otra. Vamos a probar cómo nos va con estas que hicimos más delgaditas. Las tiramos y nos olvidamos de ellas un ratito. La va tirando. Cuando recién las tira. Las delgaditas se van a hacer mucho más rápido. Entonces las agita para que no se vayan a pegar y no se frían uniformemente. Estas se van a freír mucho más rápido que las otras que eran un poco más gruesas. ¿Ves? Estas son un poco más gruesas. Estas son mucho más delgadas. ¿Ves? Se van torciendo de una vez. Estas se van a traer más crocantes. Pero ya le digo, tomarán más tiempo hacerlas así a cuchillo. Y va a dañar varias también. Porque no es fácil, ¿no? Si tiene una mandolina, son estos aparatos que venden ya en todas las tiendas por departamento. Que usted nada más pone la papa y hace así varias veces y ajusta la cuchilla. Maravilloso. Enhorabuena que tenga una de esas. Yo quiero una. ¿Ven? Todavía vamos a dejar que se tueste más. Ya nuestro zancocho está listo. Como pueden ver, podemos usar una presentación de esta manera. ¿No? Entonces ponemos ahí la presa. La rodeamos con llame. Le ponemos un poquito de culantro. Y luego simplemente le podemos servir, cuando vamos a la mesa, una buena dosis de caldo. Así en arriba. Me va a decir que esto, cuando usted llega del Culeco, o que lo reciba la tía que nos saluda en todo el año y solo para carnavales, lo salude con esto. Esteban debe estar viendo este programa diciendo, ¡ah! Eso debe estar bueno ese zancocho. Pero no pude echarle los ají porque mis principios tableños me impiden ponerle otra cosa que no sea culantro, orégano, cebolla, ñame y pollo. Este es un zancochito, levanta muerto, lo reanima, lo ponen en something para continuar en la noche. Ya saqué mi ceviche de la nevera y como pueden ver, viene la parte de probar. Aquí simplemente voy a probar la sal. Voy a poner un pelín más, un pelín más de sal y un poquito de pimienta, eso es todo. ¿Ven? Y ya lo servimos de una vez. Y ahí está. Perfecto. Vamos, integramos para que se incorpore. El picante está súper bien. La cantidad de ají y chombo que pusimos quedó perfecta. Ni pica ni no pica. Quedó muy bien equilibrado. Incorporamos la sal y la pimienta. Y ahorita lo que vamos a hacer es simplemente buscar un buen envase para servir nuestro ceviche de pescado con mango. Póngale bastante, ¿ah? Acuérdense que estamos en carnavales y hay que comer bien. Acá. Aquí tenemos los chips. Se los puede poner ahí alrededor si quiere. Para que tenga algo de crocancia ahí y lo puede usar también. Que ve muy bonito el color morado. Y póngale también unas cebollitas ahí arriba. ¿Ven? Simplemente como para decorar algo verde. Nunca está de más. Esta es una forma de presentarlo. También en un plato más grande. Porque aquí esto, créanme que no va a durar mucho. Vamos a presentarlo acá. Para usar ya todo nuestro ceviche. Ven con mango. Pueden usar, como dijo Sara antes, Marcela, manzana también. Pueden hacer muchas cosas. Lo importante es que el pescado sea fresco. Hacerle el bañito de limón unos minutos antes con sal y pimienta solamente. Y luego hacer la mezcla que más le guste a ustedes. Las combinaciones que a usted le gusten seguramente van a ir bien. Haga ensayos. Pruebe. Atrévase. Use cosas que tiene en su mercado. Puede usar pifá también. O pifá, ¿eh? Puede ponerle rayitas de jengibre. Hay muchas cosas que usted puede hacer con este maravilloso producto del mar. ¿Ven? Vamos a limpiar un poquito acá. Y vamos a ponerle unas argollitas de cebolla morada arriba. Simplemente así. Para crear algo de interés. Y nos pueden faltar nuestros chips de camote. En este caso, vamos a hacer una montañita aquí atrás. ¿No? De chip de camote. Perfecto. ¿Ven? Ya. Ahí tenemos un cebisito fácil, sencillo para un martes carnaval. Tenemos nuestro zancocho. Zancocho levanta muerto para esa actividad extra que tuvimos toda la semana. Bueno, ya voy terminando carnaval. Creo que es un buen momento para, pues, agasajar a nuestros invitados en casa, si los tenemos. O con la persona que nos encontremos. Algo tan sencillo y rápido como un ceviche y un zancocho. Créanme que esto lo van a hacer en menos de una hora ambas cosas. Claro, dependiendo de la cantidad y el volumen y de las herramientas con las que cuenten, ¿no? Ya en zancocho con leña y gallina dura, tomaría un poquito más. Pero, y si hay que picar mucho ñame y todo, porque su familia es grande, también le va a demorar un poquito más. Pero sí, si son cuatro personas, esto en una hora usted está comiendo y disfrutando de un delicioso almuerzo. Con una sopita para rellenar bien el estómago y una salida bien bonita de un ceviche con frutas y acidez cítrico. Así que, ahí les dejo estos platos al estilo ají.